Mi trayectoria arrancó a los 16 años entrando al Liceo Militar. La primera vez que se abrió el Liceo Militar para Mujeres pude ingresar. Ahí continué mi carrera, ingresando a la Escuela Militar en el año 99. Bueno, me recibí en el 2002, como ya dijeron ahí, como el Férez del Arma de Ingenieros. Y recorrí algunas partes del país en mis cargos de oficial subalterno. Hoy me encuentro nuevamente acá, desempeñando ahora un cargo de comando nuevamente, pero como jefe de batallón. Así que es un honor y un orgullo poder desempeñarme en este cargo. En realidad es la primera vez de acá en Maldonado, porque ya hay mujeres que ya son jefes de batallón. O sea que sí, es un orgullo enorme y es un desafío para todos. Los objetivos son continuar con el trabajo que ya se venía haciendo, el batallón, colaborando con la sociedad. Nosotros somos una unidad de puertas abiertas. Estamos siempre dispuestos a colaborar con la población en lo que se nos precisa. Creo que estamos bien posicionados y trataremos de continuar con este camino. ¿Cómo fue la etapa de transición con Warner Sánchez? Excelente, excelente. Sánchez es una excelente persona, un gran camarada y abrió las puertas a la unidad de par en par. Colaboró conmigo en todas las preguntas, dudas que me surgían. Excelente persona y no tengo mucho más para. ¿Su función como jefe comienza hoy mismo? Comienza desde ya.